El COPE ha entregado la reforma del Estado y nosotros lo estamos analizando, le hemos prometido que en febrero o marzo cuando se convoque de nuevo a Extraordinaria, seguramente lo vamos a mandar como un aporte para que sea tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde está el proyecto original de reforma del Estado que ha enviado el Ejecutivo. Así que bueno, es muy bueno esto de recibir aporte, de trabajar en conjunto, esto hace a la armonía de compartir responsabilidades, así que bueno, me es muy grato para mí en lo personal y para el gobierno culminar un año de la mejor manera posible, un año que ha sido totalmente atípico, totalmente atípico, nadie está preparado para gobernar en la situación de pandemia, nosotros estamos viendo lo que sucede en el mundo, pero gracias a Dios en la provincia de Catamarca articuladamente en un trabajo entre el Ejecutivo Provincial, los municipios, el Poder Legislativo, las áreas de salud, las áreas de seguridad, Gendarmería Nacional, Educación, que todos hemos tenido hechos nuevos y novedosos, la educación a distancia, el trabajo en casa, esto del uso del barbijo, el mantenimiento de la distancia social, el aseo permanente de las manos, el evitar las aglomeraciones, todas estas cosas que sirven y ayudan para superar la cuestión sanitaria. Así que bueno, son cosas a las que nos vamos a tener que acostumbrar, que han venido para quedarse y que ojalá en el marco del cumplimiento de esos protocolos podamos ir recuperando de a poco la normalidad de nuestras actividades. Ministro, lamentablemente en esta situación de una etapa verde, la libertad se ha convertido en libertinaje en algunos sectores, en algunos casos. Sí, por eso nosotros llamamos a la reflexión, llamamos al cuidado, la pandemia está lejos de desaparecer, al contrario, el virus está más presente que nunca. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, necesitamos ciertas libertades, pero tenemos que hacer un buen uso de ellos y a quienes no las están cumpliendo, a quienes están violando los protocolos, nosotros les pedimos que tengan la precaución suficiente, que se cuiden, porque cuidándose ellos cuidan al resto, pero también si es necesario, en algún momento actuará la justicia, porque ese es el modo, nosotros no queremos llegar a esa instancia, pero nosotros necesitamos que los protocolos sean cumplidos. Así que bueno, yo lo decía hace rato, recién lo decía, que esta es una época muy sensible, muy cara a nuestro sentimiento de juntarnos en familia, con amigos, se viene la Navidad, se viene el Año Nuevo, se viene el Reyes, pero es donde más debemos cuidarnos. Y también hay que cuidarse en esta etapa previa, para estar sanos el día que nos juntemos con nuestros familiares, que nos juntemos con nuestros amigos cumpliendo los protocolos. Así que es una instancia muy difícil, y yo te agradezco la pregunta, porque la gente tiene que entender que tiene que actuar con responsabilidad, porque si no van a tener problemas.